Seguimos caminando por las calles de Toledo. Se puso al entrar al baño, no vio el alfiler romano. Calle de la sillería. Ah, está la misma del hotel. Esta es la calle del hotel donde estábamos. Calle de la sillería es esta. Ah, sí? El hotel que va hacia allá. Ya vamos bien por aquí. Espera que este va a girar para acá. Para que pase. Yo le llamo todo. Porque ya nos queda poco tiempo, ¿no? No invitamos. Es que ya estamos tarde, ya. ¿Qué crees? Que por arriesgar la vida, va a más que adelante. De las casas, vamos. Vale, pero... Es el de la sillería de la sillería. Es el de la sillería de la sillería. Es el de la sillería de la sillería. Un de la sillería deportiva, porque hay dos placas. Sí, hay dos puertas. Y es muy ancho. No, pero dos puertas no quiere decir dos placas. Es muy ancho. Claro, porque hay dos puertas que tiene. El chunga tiene dos puertas. Ah? El chunga tiene dos puertas. Y no es deportivo. Asegura ahora incendios. Es como una iglesia. Vea, si alquila. ¿No? Y salimos al mismo sitio de antes. Sí, por donde entramos ayer. Por la calle hasta ahí. Y ahora nos venimos por esta, por allá. Salimos al. Sí, aquí lo estoy. Es que yo te llevo. Sí. Es un coche. Ocho. 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ese era el que era gratis era no, eh era al aire libre ahí hay otro ah, allá hay otro, sí pero ese hay que cruzar el puente ahí aquel hay que cruzar sí, ajá ya quedaba muy lejos, no ya quedaba más lejos, claro no 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 lo lo no Gracias por ver el video